Vamos al lío con los ingredientes de nuestro flan cremoso de cebolla fuentes de Ebro. Necesitamos 300 gramos de cebolla caramelizada. Yo voy a coger 3 cebollas que tenemos aquí, que más o menos pesarán las 3. Fijaos qué entidad que tienen, pues andarán cerca del kilo. Pero el 90% de la cebolla es agua, con lo cual necesitamos 300 gramos. Por ahí andará lo que se quede. 50 gramos de queso crema, 5 yemas de huevos, solo emplearemos la yema. 150 gramos de Pedro Ximénez de ese vino dulce maravilloso, romerito. Y luego tenemos por aquí 200 gramos de un caldo casero de ave y 250 gramos de nata. Además, jamón. Fijaos, sin grasa entreverada, le hemos retirado la grasa que tenía a un lado. ¿Para qué? Para hacer unas tejas crujientes maravillosas de jamón, que harán contraste de temperatura, de sabor y de textura con el flan cremoso. Así que vamos al lío, que me estoy enrollando mucho. Tenemos por aquí, perolica, vamos a caramelizar cebolla. Entonces, aceite de oliva virgen extra. Esto es un proceso que requiere un poquito de paciencia, pero también os digo una cosa. Trabajo el justo. ¿Por qué? Pues simplemente porque tenemos que tapar y precisamente, como os decía, el 90% de agua que tiene la cebolla hace que no haga falta darle vueltas. No es lo mismo poner ahí, se me ocurre, pues un bistec de ternera que tienes que estar vigilando y que, obviamente, como te descuides, se te churrasca a cebolla, que lo que tienes que hacer es subir el fuego primero fuerte, que oigamos ruidico. De hecho, vamos a ponerlo un poquito más sandunguero ahora, que vaya cogiendo temperatura. Bueno, lo que os decía, primero que oigamos ruidico. En cuanto oigamos ruidico, bajamos el fuego. Y sé que hay mucha gente que cuando digo esto, pues echa un poco las manos a la cabeza. ¡Ay, no me atrevo! Digo, pues bueno, bajas el fuego, pones la tapa y te echas la siesta. O te vas a hacer un recado a la calle tranquilamente y diréis, ¿pero cómo voy a dejar estar el fuego? Que es que cuando volváis vais a tener una sopa de cebolla. Vais a tener una balsa de agua y cebolla. Y, de hecho, vais a tener que subir el fuego para caramelizar y ya estar un poco más atentos. Pero en esas primeras dos horas de cocción, si lo hacéis a fuego lento, os garantizo que no hay peligro de agarrón. Yo todos los sofritos que hago, que son bastantes, al cabo del día y al cabo de la semana y al cabo del mes, los hago con esta técnica. Yo cocino mucho por la noche. Que sé que, por lo dicho, que mucha gente dirá, pues yo no me atrevo. A ver, si tienes una cocina de gas, que hoy en día llevan todas válvulas de seguridad, pero bueno, por si acaso. Si tienes una cocina de gas, yo entiendo que tengas miedo de que en algún momento se pueda, no sé, apagar el fuego. Ya lo veo difícil, ¿eh? Pero, oye, ¿qué pueda pasar eso? Bien, de acuerdo. Te lo compro. ¿Qué diría aquel? Pero en una inducción, o en una vitro, o en cualquier cocina de tipo eléctrico, lo más que puede pasar es que salte la luz, en cuyo caso, pues no hay ningún problema. Pero si la cosa va bien y tú tienes el fuego suave, es que es imposible que se queme esto, que es todo agua, de verdad. Os lo prometo. Y no hay ni que dar la vuelta. Si cometéis el error de poner el fuego demasiado fuerte o estáis practicando esto con una cosa que no tiene tanta agua como la cebolla, luego no vengáis a reclamarme, ¿vale? Si habéis tenido que echar la olla a perder o si os habéis levantado en mitad de la noche con un olor a agarrat, a socarrat, que para qué. No, esto funciona pues con un caldo, por ejemplo, que lo suele hacer por la noche, o con esta cebollica, o con puerro, o con cosas que sean en su mayor parte agua. Os garantizo que no hay ningún problema. Bueno, ¿ventajas que tiene esto? Primero, no son pocas, ¿eh? Por la noche, la electricidad, si tienes la tarifa a esta valle, por la noche la electricidad es más barata. Segundo, no tienes que dar vueltas. Tú dices, la cocina a fuego lento, madre mía, eh, gurro. No, no. Si la cocina a fuego lento, lo maravilloso que tienes, que al ser a fuego lento, no tienes que estar muy pendiente de que se quemen las cosas. Y luego, lo tercero, es que cuando te levantas por la mañana, tu casa huele de maravilla. Hombre, igual no te apetece oler a cebolla cuando te levantas por la mañana, pero un olor a caldito a que mola. Levantarte por la mañana y que tu casa huela a caldito. Pues eso, que para mí son ventajas. Y al final, la organización en una cocina es clave. Y este tipo de cositas, te las dejas haciendo, haz cantidad el día que hagas, congelas y tienes tu base de sofrito hecha, y maravillosa, para todo lo que te venga después, para todos los platos que quieras. Bueno, ya estáis viendo, con cuchillo bien afilado y con cebolla fuentes de ebro de nuestra tierra, es muy difícil que se me salte alguna lagrimita, por no decir imposible. La pico finita, aunque luego vaya triturado, pues simplemente por ir un poco más rápido. Si la picamos muy gorda, le va a costar caramelizarse. Y aquí queremos que se caramelice la cebolla, que quede muy tierna y que quede caramelizada. Y otra cosa, lo estoy haciendo en olla tradicional, pero que sepáis que en una olla express esto también se puede hacer a fuego suavecito, y la cosa va más rápido. Aunque pongas el fuego suavecito, la cosa va más rápido en una olla express. La casualidad, por la presión. Abre más los poros de los alimentos y se cocinan antes. Esto es así. Ponemos por aquí toda la cebolla. Lo dicho, tenemos que quedarnos con 300 gramos de cebolla. ¿Qué significa eso? Pues que si necesitamos 300 gramos de cebolla, pon un kilo, porque más o menos lo que va a quedar va a ser eso. Ponemos sal, que siempre ayuda a sudar. Damos un meneico con la espátula. Muy bien. Y lo tenemos. Esto que se vaya cocinando por aquí. Lo dicho, primero voy a poner un fuego fuerte y en cuanto oiga algo de ruídico, bajaré el fuego y ya que se vaya haciendo chinachana. Podemos seguir haciendo cosas mientras tanto y de hecho, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a hacer unas tejas, un poco de sal de jamón. Al final es un jamón humilde, pero muy rico, que de hecho a mucha gente, yo lo sé, que para algunos es un crimen, para otros, pues fíjate, es una necesidad, pero no le gusta lo blanco del jamón. Lo blanco del jamón, la grasa del jamón, ya sabéis que los niños dicen lo blanco. Bueno, pues hay a muchos niños y también a mucha gente que la textura de la grasa del jamón pues no le gusta y entonces retiran lo blanco. Este cuadro seguro que lo habéis vivido en alguna familia. Retiran lo blanco y entonces aparece el cabeza de familia, la cabeza de familia. No tenéis ni idea de comer jamón. Si lo vais a comer así, no coméis. Chicos, a mí me parece, mira, en mi casa se da una circunstancia maravillosa y es que a la cabeza de familia, a Marta, no le gusta lo blanco del jamón, pero es que a mi hijo solo le gusta lo blanco. Entonces, se paran, se comen todo y así no se desperdicia nada. Me parece maravilloso porque en algunas casas solo sea la circunstancia de que hay gente a la que no le gusta lo blanco del jamón. Chicos, yo entiendo que hay gente que no le guste y soy bastante tolerante con ese tipo de cosas que hay gente que dice pues ya no comes jamón. Pues hombre, tampoco es eso. Ya emplearemos lo blanco en algún sofrito, en algún caldo, en alguna sopa o como sea pero tampoco dejes a nadie sin jamón, hombre, como lo de la carne muy hecha. Pues exactamente lo mismo. Bueno, pues por aquí tenemos jamón sin grasa. Ponemos por acá y si queda algo de grasa la retiramos. ¿Por qué retiramos la grasa? Pues porque queremos un jamón muy crujiente y la grasa al final se derrite y evita precisamente que quede crujiente. Con lo cual solo la parte magra del jamóncico tal que así y vamos a tostarlo, vamos a deshidratarlo y no hay mejor herramienta para deshidratar que el microondas. El horno también funciona pero encender el horno solo para esto me parece un mal gasto de energía y realmente lo es. Aprovecho que paso por aquí. Esto es como una película de Christopher Nolan. No se da puntada sin hilo. Y así en un plano secuencia bajo el fuego que esto ya crepita lo pongo a un 4, un fuego medio, una cosica así y con esto nos vamos al microondas. ¿Cuánto tardará en tostarse? Depende de tu microondas. En este lo vamos a hacer en intervalos de minuto y medio hasta que se quede como una galleta. Galleta con sabor a jamón, ¿eh? ¿Esto hay que patentarlo o no? A mí me parece que sí. Pues con paciencia y buena letra esto es lo que tenemos. Poquito a poco al final ya retiramos la tapadera porque como digo esto al final es una balsa de agua con aceite y con la cebolla muy tiernecita. Entonces retiramos la tapadera, ponemos un fuego más sandunguero y ahora sí que hay que estar atentos un poquito más que nada porque cuando veamos que se evapora el agua ya hay peligro de agarrón. Todavía queda aquí un poquito de agua. Por cierto, esto ya es un manjar. Sería como si le echásemos azúcar por ejemplo o lo que vamos a hacer ya tendríamos una especie de mermelada de cebolla maravillosa y con tropezones que a mí personalmente me gusta mucho. Tenemos aquí 150 gramos de Pedro Ximénez. Vamos a poner y en vez de ponerle azúcar le vamos a meter el saborazo tremendo del Pedro Ximénez que a mí me parece una de las cosas más ricas que hay en el mundo para cocinar. Tiene mucho azúcar, es cierto, pero el sabor que tiene es maravilloso y desde luego es, no sé, como una especie de caramelo con alcohol que está tremendo. Cogemos, echamos por aquí fuego sandunguero y ahora tenemos que conseguir que esto se convierta pues eso, en una cebolla caramelizada que va por el líquido y que nos quede la cebolla y el azúcar. Y ya tenemos ahí material para gozar a tu tiplén y cunde mucho además. Perfecto. Otra cosa que tenemos por aquí es el jamoncico. Cuando lo saquéis del microondas al final ha estado tres minutos. En intervalos de un minuto y medio le hemos dado otro viaje de un minuto y al final un viaje de medio minuto. Cuando lo saquéis del microondas vais a ver que este jamón todavía está blandito. No significa que no esté. Cuando veáis que está un poco suflado estará ya. Lo que pasa es que al sacarlo del microondas al estar caliente todavía está un poquito blando pero en cuanto enfría se queda crujiente como una galleta no me lo voy a comer que estoy salivando ya y luego si no no puedo hablar pero lo tenemos listo para triturar tiene que estar cortadito muy fino si no lo trituráis que nosotros lo vamos a emplear porque está cortado súper fino lo vamos a emplear tal cual pero podéis usarlo para cualquier cosita donde queráis dar alegría este jamón nos la va a dar y ahora vamos a ir con el resto de ingredientes a falta de los 300 gramos de azúcar caramelizada de azúcar no de cebolla que se me va a la pinza ponemos por aquí pues la mezcla que podría ir en cualquier flan solo que es un flan salado aunque tiene toquecito dulce 250 gramos de nata caldo caserito un buen consomé caldo de ave ahí está bien sabroso y ponemos 200 gramos esa es la proporción además ponemos queso crema que lo que va a hacer es que este flan cremoso de cebolla sea todavía más cremoso la casualidad y ponemos 50 gramos de queso crema del que más os guste podéis poner queso de cabra de oveja o de vaca el que más rabia os dé y por aquí tenemos 5 huevos de gallina feliz vamos a coger venga vamos a organizarnos como yo no soy de gimnasio pues las claras tortillas y claras no me haré pero un merenguito pues sí que puede que agua y luego lo guardo para cualquier cosita cascamos por acá y echamos los 5 huevos por acá vamos a iranzo y luego pues mira que se han descubierto cosas en la cocina y que hay herramientas y tal y mira que hay vídeos de cocina en la que salen formas inverosímiles y enrevesadas de de esclarar los huevos ¿no? de coger las yemas y separarlas de las claras lo he visto incluso con una botella con una botellica de agua lo he visto hacer eso tranquilamente coges la botella absorbe bien en cualquier caso si no tenéis una botella a mano si no tenéis el último aparato que ha sacado la teletienda o que os han traído de la conchinchina no pasa nada no se ha descubierto herramienta mejor para hacer esto que la mano y eso es precisamente lo que vamos a hacer con la mano limpia por supuesto así que cogemos y practicamos el noble arte de la pesca de la yema con la mano que además es muy relajante y luego lo dicho esas claras para donde irán pues mira podemos utilizarlas para lo dicho si tienes un primo que va al gimnasio le haces una tortillica de claras y se va a quedar más contento que para qué en el caso de que no sea así le pones partes iguales de azúcar que de lo que tiene aquí de claras que son 5 por 40 200 gramos el merengue no es light precisamente lo montas echándole el azúcar poquito a poco y con unas gotas de zumo de limón por cierto le sienta muy bien y tienes un merengue de flipar que luego lo quemas con un sopletico si tienes soplete ya pues entonces tienes como una especie de merengue quemadito que es maravilloso y bueno pues el caprichito del día en cualquier caso que me lío esto lo reservamos por acá esto mirad que ya va caramelizando pero todavía tiene mucho líquido bueno pues no pasa nada vamos a dejar que reduzca el todo pesaremos los 300 gramos y volvemos triturando que es la mezcla del flan pues por aquí ya hemos pesado los 300 gramos de cebolla caramelizada con Pedro Ximénez ponemos trituramos un momentito porque además es un momentito la cebolla está tan tierna que se deshace literalmente en dos segundos bueno son algunos más lo de literalmente es muy millennial ¿habéis visto? lo dicen para todo aunque no pegue dicen literalmente para cualquier cosa bueno pues yo literalmente voy a triturar esto un momentito voy a encenderlo literalmente y ahora trituro ¿veis? dos segunditos literalmente es que no puedes dejar de decirlo no me extraña que lo dejan cada dos por tres porque mola bastante te da una sensación de culto que para qué vamos a poner pellizco de sal y pimienta negra en la medida de la pera limonera amigos como si no hubiese un tomorrow así que ponemos unos cuantos giritos de pimienta negra que le van a sentir de maravilla donde hay lácteos y a veces donde no los hay también la pimienta negra triunfa venga todo para adentro que no se quede nada y volvemos a darle un golpecito muy bien ¿cómo se cocinan estos flanes? pues estos flanes se cocinan al baño María exactamente igual que unos flanes dulces solo que tienen el toque saladito pero por lo demás son exactamente iguales que cualquier otro flan ¿cómo sabemos si están bien de sal y de pimienta? pues probando es que no hay otra a ver esto está tremendo mmm que cosa más rica de verdad bueno tengo por aquí en el microondas calentando una jarrica de agua ¿por qué? porque en el baño María es fundamental que las cosas entren con el agua calentita si no es más o menos lo mismo que meter en el horno sin precalentar soy canso ¿eh? he dicho esto mil veces pues mil y una ponemos en el vaso podéis coger los recipientes que queráis que también siempre morimos al palo de las flaneras o de los moldes pero unos vasos a pocos recios que sean aguantan perfectamente y más la temperatura a la que vamos a hacer este flan que es suavecita porque lo vamos a tener a 120 grados hasta que cuaje más o menos será 20 minutos 30 minutos lo que tenéis que hacer es darle un poquito de meneo al flan antes de sacarlo y que haya un pequeño bamboleo bambolea porque mi vida yo lo he aprendido a hacer así así que esa es la historia únicamente muy bien monta y cabe ya para lo que queda lo voy a repartir así esto por acá esto es un primer plato en condiciones no deja de ser un pastel solo que con textura de flan un pastel saladito muy bien y ahora vamos a hacer las cosas con cabeza muy bien primero de todo voy a hacer unos cuantos viajes pero son en pos de de la verdad y sobre todo de que no se me caiga nada ¿cómo hacemos esto? lo primero de todo 120 grados que es a la temperatura que le habíamos dicho abrimos por acá metemos los flan muy bien y como esto tiene una bandeja extraible maravillosa dejamos aquí por fuera y ahora no te vayas al mano sigue ahí que vengo raudo y veloz con la jarra de agua muy caliente para llenarlo aquí mismo y así evitamos un poco hacer el circo ringling con el baño maría lleno de agua yendo de un lado para otro que se te cae en el pie y te pones a bailar y te pones a dar botecitos así que esto para adentro madre mía parece esto Blade Runner 20 minutos 30 minutos aproximadamente 120 grados que veamos el pequeño bamboleo en el flan y volvemos emplatando ole mi cucurrucu todo está listo para emplazar así que venid para aquí madre mía este flan tiene una textura que es un espectáculo mirad tenemos aquí un flan cuajadito he guardado otro para que veáis la textura porque es que si no no me vais a creer y luego aquí tenemos me había guardado porque soy muy cuco un poquito más de la maravillosa cebolla caramelizada que está tremenda ponemos además en trozos más pequeñitos para que sea cómodo de comer un milhojas escuchad como suena esto del jamón crujientito decoramos con un poquito de perejil por el que dirán y mirad que cosa más cuca más sencilla y más económica y ahora vamos a ver la textura amigos de este maravilloso flan de cebolla fuentes de Ebro mira 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 ligeramente cuajado y etéreo desaparece completamente o sea es ras y ya está ¿lo habéis visto? no queda nada yo que vosotros lo haría flan de cebolla fuentes de Ebro caramelizada con teja crujiente de jamón un escandáculo escándalo y espectáculo mezclado chau 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 ¡Suscríbete!